Antes me has hablado del actor orgánico. ¿A qué te referías con eso? Orgánico viene a ser la antítesis de lo que es un actor técnico, que se basa en una cantidad de trucos para todo, para llorar, para reír, para asombrarse. Es todo imitativo, mientras que el actor de verdad sienta las mismas sensaciones y emociones que supuestamente siente el personaje. Entonces todo pasa por su cuerpo y de allí la importancia de los ejercicios sensoriales, el entrenamiento de todos los sentidos, del olfato, del gusto, de la vista, del oído, para poder recrear realidad sobre un plató o sobre un escenario, que escuches cosas cuando tú sabes que no hay nada allí, nada de lo que está construyéndose es cierto, pues el actor tiene que hacerlo cierto. Entonces de allí los ejercicios. Nosotros como seres humanos somos sensaciones. Si estamos en una playa nos sentimos de un modo, si estamos en una fiesta también todo nos afecta al entorno por la cuestión sensorial. Entonces buscamos que la emoción parta de allí. Si por ejemplo tengo que sentir miedo, voy a buscar aquello que va a recrear en mí el miedo sobre la escena, el modo que sea. De pronto es con una música, una música que produce en mí esa tensión. Entonces recreo ese ejercicio. Siento asco hacia algo en el escenario. Entonces trabajo un mal olor, por ejemplo. Y así hay una cantidad de infinidad de respuestas que conseguimos justamente a través de los sensoriales y es lo que hace el actor orgánico. Música Música Música